El alcalde de Ciudad Valles, Jorge Terán Juárez, realizó un recorrido de inauguración de obras en diferentes instituciones educativas de nivel básico de esta ciudad. Acompañado de funcionarios públicos, como primer punto inauguró la construcción de las barras perimetrales en la preparatoria Pedro Vallejo, ubicada en el Fraccionamiento 21, y en la Escuela Tierra y Libertad, en la Colonia El Gavilán. En la Primaria Hipno Nacional del Fraccionamiento Jardines del Campestre, una aula fue entregada con una mesa y sillas para el docente, además de 30 mesabancos. Finalizó con la supervisión de una pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ponciana Reaga, en Las Águilas. Con imágenes de Sergio Compean, Información de Fanny Maldonado, El Mañana Multimedios.